Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Hoy tenemos un tema interesante, tema de Pirrón de Elis. Como todos sabemos a lo largo de la historia siempre han existido pensadores que se han cuestionado verdades objetivas. Pirrón era uno de ellos, Pirrón de Elis, Pirrón de Lea. Estamos hablando de un personaje aproximadamente de los años 365 al 275 a.C. ¿Quién fue Pirrón de Elis? Filósofo griego, fundador del escepticismo de la antigüedad clásica. Hoy en día nosotros nos preguntamos de dónde viene tanto escepticismo, por qué hoy la gente no se cuestionan las verdades, por qué parece que le da igual las cosas, o le da igual una cosa que la otra. Bueno, tenemos que preguntarnos todo eso, porque todo eso viene de este personaje precisamente. De hecho, tenemos noticias de su doctrina en las obras de su discípulo Timón. Pirrón de Elis se interesó sobre todo por la ética, las cuestiones relativas a la felicidad y a la manera de lograrla. ¿Qué entendía él por la felicidad? Él entendía la felicidad por la imperturbabilidad y la ausencia de sufrimientos. Fíjense, dos cosas. Para él la felicidad era ausencia de sufrimiento. Creía que el medio para alcanzarla radicaba en el escepticismo, es decir, en no creer en las verdades que existían. Ya hablaremos más adelante de qué es el escepticismo. Pero según la filosofía de Pirrón, no podemos saber nada de las cosas. Y por ende, es mejor entonces abstenerse de formular todo juicio acerca de las mismas. El valor moral de semejante abstención estriba en alcanzar el sosiego del alma. Pirrón de Elis fue considerado, de hecho, el primer filósofo escéptico. Fue el que introdujo el escepticismo puro en la filosofía griega. Y él fundó, de hecho, una escuela. Esa escuela se llama como el Pirronismo. Sus doctrinas son conocidas gracias a su discípulo Timón el Silógrafo. Ya que, de hecho, Pirrón de Elis no dejó escrito de sus teorías. Su único testimonio escrito es una oda dedicada a Alejandro Magno. Imagínense, estamos hablando ya de la antigüedad. Y sostenía que la naturaleza de las cosas no puede ser comprendidas, siendo imposible alcanzar un conocimiento real y objetivo de las mismas. De hecho, creía que el filósofo debía procurar la su... Hay personas que dicen que las cosas solo tienen que ver con el bienestar particular, dejando de lado la verdad de las cosas, o por supuesto la falsedad. Hay personas que dicen, incluso a día de hoy, que todo vale igual, porque al final dicen estas personas, todo eso es objeto de consumo, todo sirve para abuso particular. Es decir, nada tiene que ver con la verdad o con la falsedad. Y si miramos en el fondo, esta postura es terrible. Decía Aristóteles, un filósofo también de la época antigua, un gran filósofo, decía Aristóteles que es una cuestión interesante. Es decir, los que profesan este tipo de pensamiento, de doctrina, o como le queramos llamar, negando la verdad de las cosas, lo dicen siempre en teoría, pero nunca en la práctica. Nunca lo van a decir en la práctica, porque saben que es difícil sorprender un juicio sobre la verdad de las cosas. Es decir, que todo da igual hasta que afecta, por ejemplo, al bolsillo, o afecta, por ejemplo, a la salud. Hoy que está de moda el tema sanitario, por la enfermedad que estamos viviendo. Bueno, todo nos da igual, nos da igual una postura, nos da igual un diagnóstico, nos da igual una vacuna diferente, nos dan las cosas, nos dan iguales. Hasta que entonces, cuando nosotros decimos, no, ya nos da igual. Las cosas nos dan igual. De hecho, es lo que le pasaba a Pirrón de Erea. Él decía que no creía en la verdad. Bueno, sí, es verdad, no creía en la verdad. Y tanto es así, que se cuenta la anécdota de él, que cuando va de camino Megara, y veo... En efecto, el escepticismo no duda de su propio pensamiento. Por ejemplo, no duda de que la nieve parezca blanca, o por ejemplo, que la miel sea dulce. Lo que ellos no saben en sí, es si la nieve es blanca, o si la miel es dulce. Por eso suspenden el juicio. No duda del fenómeno, sino de la correspondencia de ese fenómeno con la realidad. A esto es lo que nosotros llamamos escepticismo. Sus discípulos, que se llamaron Pirrónicos, lo hicieron por el nombre del maestro, porque ellos suspendían el juicio. El escepticismo, de hecho, es la corriente filosófica, que expresa la duda en la posibilidad de un conocimiento veraz. Es decir, ni la negación están siempre presentes. Y por eso nuestros conocimientos acerca de las cosas no son veraces. Eso es lo que llegan a afirmar estas personas que son escépticas. A lo largo de la historia, hemos vivido épocas de bastante escepticismo, donde se ha negado la veracidad. Creo que estamos llegando a una época en la cual negamos todas las posibilidades de conocimiento veraz, porque ya no creemos en nada. Eso es algo que nos da a entender una crisis real, que es la crisis del pensamiento. Y también, por supuesto, la crisis de valores. Cuando suspendemos la duda, y cuando vamos caminando y dudamos de todas las cosas, y dudamos de las personas, entonces nos volvemos escépticos. Y eso produce un cambio profundo en la sociedad, porque ya nos hace expresar y nos hace ver de que no existen verdades. Pero, mis amigos, sí existen, sí existen verdades. Y existen verdades que son irrefutables. Por eso, ante la pregunta, ¿qué son las cosas? Tenemos que responder claramente que hay verdades que son irrefutables. y hay cosas que podemos llegar a las conclusiones, cada uno de nosotros, si somos capaces de investigar, si somos capaces de buscar, si somos capaces de caminar en ese rumbo hacia la verdad. Ahí creo que se define todo. Muchas veces no tenemos en cuenta eso. No tenemos en cuenta la investigación, no creemos cualquier cosa que nos dicen, o los medios hoy, los más medios, masivos, que intentan comunicarnos cosas. Pero, por eso, qué importante es que hoy dediquemos, de verdad, a buscar siempre y en todo momento la verdad. Que salgamos de esa duda escéptica, sino que vivamos la verdad. En la verdad, entonces, podremos encontrar verdaderamente la felicidad. Bien, mis amigos, hoy estamos llegando al final de este nuevo episodio. en tu canal histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!